Antes de empezar, no tengo la intención de ofender a nadie. Todo lo que se dice en este vídeo no debe tomarse en serio, solo se intenta hacer reír con estos comentarios. También aviso a la gente más sensible que en esta serie hay escenas turbias y que no es mi culpa que pilles un trauma. Por último, este vídeo tiene spoilers de esta temporada de la serie, así que si quieres vértela por ti mismo sin spoilers, salte del vídeo. ¿Quién lo diría? Yo en prisión. Es decir, sabía que este día llegaría, pero creía que sería por alguna razón molona, como haber hecho una estafa piramidal o que me cancelen en Twitter. Pero eso no pasó. Ni pensar que he acabado aquí solo por haber pateado a un niño en un McDonald's. En mi defensa el crío estaba haciendo mucho ruido. En fin, ya sabéis lo que dicen, si la vida te da limones, pues tómalos que es comida gratis y la fruta está muy cara. Voy a aprovechar este setting para hacer el vídeo de la sexta parte de Yo-Yo's, que casualmente también toma lugar en una prisión. Mavis ha estado pidiendo que hiciera este vídeo desde el día 1, pero yo quería esperar a que saliera la temporada al completo para no tener que partirlo en dos mitades. Con lo que no contaba era Netflix y sube toda su vida de mierda. Pero bueno, eso ya da igual. Ahora he decidido cumplir terminando esta saga de vídeos de una vez por todas, o al menos hasta que se anime la séptima parte. Pero para eso aún queda mucho tiempo. No voy a resubir una vez más qué es Yo-Yo's, creo que llegados a este punto no hace falta, así que vamos a ir directos al grano. Esta historia empieza en una noche lluviosa y oscura, en medio de una autopista. Una pareja estaba tranquilamente conduciendo a través de esta vía en un coche. El tipo al volante se llama Romeo, y nos chupa tres chingos que le pase porque no es importante. La tipa al lado suya es Yolín Kuyo, la hija de Yotaro Kuyo. Un momento, la protagonista de esta temporada es una mujer. Bueno, ellos dos estaban tranquilos conduciendo por la carretera cuando desvían la mirada durante un momento y, como no, inmediatamente después atropellan a alguien. Así que bueno, Yolín quiere llamar a una ambulancia, o a las autoridades, o lo que sea. Pero Romeo va y le dice, no, no lo hagas, el tipo ya está muerto, no puedo ir a la cárcel, ayúdame a esconder el cadáver antes de que lo vean los coches que están a punto de pasar. Y a Yolín le puede dar la presión y decide ayudarle a hacer eso. Bueno, ¿qué tal creéis que salió el plan? Opción A, nadie se entera de su asesinato y la pareja vive feliz para siempre. Opción B, sí, claro que le acaban haciendo la pillada. Si no fuera así, esta temporada se llamaría Los ordinarios acontecimientos de Jojo, Océano de Agua. Así que Yolín acaba detenida temporalmente en la prisión de Green Dolphin hasta que llegue el día de su juicio, donde se decidirá si va a la cárcel o no. Y antes de que la trasladen, tiene una conversación con su abogado, que por cierto, nadie más se encuentra raro. Es decir, mirar esas orejas y ese peinado que asemeja a dos cuernos, parece una cabra. ¿Y es estampado en la corbata? Bro, si mi abogado llevase esa corbata ya asumiría que voy a acabar en la cárcel. En fin, el caso es que el abogado de Yolín le da un par de cosas que le ha traído su madre, y entre todas ellas encuentra un extraño colgante con una foto de sus padres dentro, además de un pedrusco con una sospechosa forma de flecha de stand. Y de pronto se pincha con ese mismo trozo. Oye, una pregunta. ¿Por qué yo a Taro le daría un cachito de flecha stand a Yolín? Asumó que para qué consiga un stand con el que protegerse. Pero, ¿no se supone que ella debería ya tener uno? Ya sabéis, por todo el tema de heredar los poderes por un antepasado que se haya clavado la flecha de stand, ¿solo funciona con los miembros de la familia que estuvieran vivos en aquel momento? No creo que realmente funcione así, pero si así fuera, ¿cómo es que Yolín te asumiría que su hija no obtendría poderes de forma natural? Él no sabe cómo funciona la flecha de stand. La fundación Spirwao no sabe cómo funciona de flecha de stand. Nadie sabe cómo funciona la flecha de stand. Parece ser que Yolín no tiene la mejor de las relaciones con su padre, ya que él la abandonó a ella y a su madre cuando era muy chiquita. Entonces, de la rabia que sentía y porque el colgante es muy feo, lo acaba tirando a las cañerías. Seguro que eso no será algo de lo que se arrepentirá más tarde. En fin, durante su transporte a la visión habla un poco con esta tipo mexicano-estadounidense llamada Hermes y parece que hace buenas migas con ella. Hablan de la prisión, de colar dinero dentro y entonces Yolín escucha a los guardias hablar a través de las paredes. Pero no debería, el camión está insonorizado. Mmm, qué extraño. Yolín se acaba bajando en su parada despidiéndose de Hermes. Y, una vez está abajo, empieza de nuevo a oír cosas que normalmente no podría oír. Y descubre que dentro del camión los guardias están robándole a Hermes el dinero que llevaba escondido encima. Entonces es cuando nota un hilo que le sale de su mano. Un hilo a través del que puede escuchar lo que pasa en otras habitaciones. Así que ese es el poder que su stand le ha dado. ¿Cómo es que él no estaba usando todo este tiempo de forma inconsciente? No, esfera, una pregunta mejor. ¿Cómo es que no vio el hilo brillante que salía de su mano hasta ahora? Bro, está ahí. No es que pase muy desapercibido. Acaba consiguiendo cortarle una oreja a uno de los guardias con el hilo y así haciendo que dejen en paz a Hermes. Más tarde, con su abogado, Jolín discute su caso. Romeo está impune porque Jolín se niega a delatarle y por lo tanto todo apunta a ella como la responsable del accidente. Así que el abogado le recomienda que confiese sus crímenes para que le reduzcan la condena a tan solo un año. En el juicio, Jolín acaba haciendo justo eso esperando que la condenen solo por homicidio involuntario y conducir ebria. Pero resulta que la víctima sobrevivió al accidente. Y cuando la tiraron a un pantano para deshacerse de las pruebas la acabaron matando de verdad, haciendo que su condena sea de 15 años. Y el abogado lo sabía, pero eligió no decirle nada a Jolín. Resulta que la familia de Romeo lo había comprado para que la investigación acabase y así Romeo saliese limpio de ese asunto. Y Jolín se entera de ello a través de sus hilos. Por eso nunca hay que confiar en las cabras. Por suerte acaba llevándose sumerecido cuando Jolín lo estrangula con uno de sus hilos, haciendo que se estrelle. Y bueno, antes de ver qué tal le va Jolín en su nuevo apartamento, veamos primero el opening de esta temporada. Este rápidamente ha pasado a ser uno de mis favoritos de toda la serie. La música es brutal, la animación, los colores, el diseño 3D... Todo lo demás es creativo y sólido. ¡Bravo! Y bueno, a la hora de tratar los spoilers, este opening está hasta arriba de ellos. Es decir, cada plano hace referencia a algún momento de la temporada que ocurrirá. Procesan a Jolín y la encierran en la prisión Green Dolphin. Un momento, ¿qué cojones? ¿Y este tío? ¿Por qué tiene esa pinta? ¿Por qué tiene una marioneta? ¿De dónde sacan esta gente de Chernobyl? ¿En serio? ¿Por qué han hecho a este tipo así? Me hace mucha gracia como Jojo suele tener un estilo muy realista para dibujar la anatomía humana hasta que le sale del orto a hacer uno de estos fetos. A Jolín le conducen hasta su celda que tendrá que compartir con la reclusa que estaba ahí antes. Esta es Wes y parece una tipa muy simpática. Bueno, al menos hasta que intenta abrirle la cabeza con una pesa. ¿Se les permite guardar pesas a los prisioneros en sus celdas? Bueno, Wes le ha atacado porque quiere la litera de abajo, pero justo antes de que cometa un segundo crimen de homicidio, suena un ruidito raro que hace que se detengan seco. De su bolsillo se asoma un pájaro que ella oculta casi enseguida. Entonces puedes ver claramente en la cara de Jolín lo que está pensando. Mierda, me toca la loca. Y justo después de todo ello, cuando Wes está guardando sus cosas, Jolín ve entre estas su colgante. ¿Cómo ha acabado ahí? Según ella, se lo compró a uno de los prisioneros novatos, que más tarde descubriremos que fue Hermes. ¿Cómo lo consiguió colar dentro de la prisión? Precisamente explica en el principio el episodio que no permiten objetos personales metálicos como los pendientes. Bueno, eso no es lo más preocupante de todo, porque parece que ese pájaro no es un pájaro de verdad. Wes, una vez está sola, empieza a juguetear con el pájaro que tenía antes en su bolsillo. ¡Yos, yos, 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 yos! Acabo de tener un déjà vu. Sin embargo, parece que no salen tan bien estos juegos, Wes está hablándole directamente al animal, como si pudiera realmente entenderle. En una de estas, Wes se enfada un huevo con el bicho y está a punto de cargárselo, pero Jolín, que está mirándolo todo, le da el cambiazo para echarle un vistazo. Y descubre que el pájaro estaba hueco y dentro había una persona. Entonces Jolín llega a la conclusión de que Wes también ha debido de usar el pedrólo que había en el colgante para conseguir un poder. Y de pronto, ¡pop! Jolín ha encogido. Y Wes va y la atrapa. Así que el poder de su stand es encoger a la gente. ¿Dónde he visto eso yo antes? Jolín intenta razonar con su compañera de tamaño XXL, pero ella está como ¡Cállate! ¡Métete dentro del tarro! ¡Cállate! ¡Métete dentro de la rata! Wes entonces jode un poco con Jolín haciéndola actuar como una rata hasta que la atrae a un pasillo peligroso. Su plan es fugarse, pero como no puede encogerse a sí misma, quiere utilizar a Jolín para escapar. Así que la manda que vaya a inspeccionar la zona. Pero, ¡oh no! Una vez Jolín se va alejando de Wes, la influencia de su poder va menguando poco a poco y ella va creciendo, lo que es una putada, porque está en una zona prohibida. Así que vuelve corriendo por donde ha venido. Sin embargo, la manifestación del stand de Wes le ataca al ver que huye de la misión. Parece que este es el final, cuando ¡BOOM! de ella sale un manojo de hilos que le pega tremenda hostia al bichejo. Esta es la verdadera forma del stand de Jolín y su nombre es Stone Free, así que procede a partirle la madre a Wes y recupera así su tamaño al completo, el colgante y el cachito de flecha de esta. Con este nuevo poder es capaz de hacer muchas cosas, pero Nassim no cree que sea suficiente para escapar de esa prisión. Así que decide no tomar ninguna decisión precipitada por el momento y calcular sus opciones. Un día, de repente, a través de las rejas, ve una pelota de béisbol rodando por el pasillo y a un niño persiguiéndola, aunque este de pronto desaparece. ¿Qué cojones? se pregunta Jolín. Y de pronto, el niño está detrás suya y le dice que al día siguiente recibirá una visita, pero que pase lo que pase, no debe ir, que si lo hace, muchos correrán peligro, ella incluida. Algo peor que la muerte les espera. Entonces el niño hace puff y desaparece. Vaya, eso fue raro. El día siguiente efectivamente tiene visita, así que va, porque a lo mejor es su madre y tiene ganas de verla. Pero una vez más, mientras espera instrucciones, dice que vuelva a su celda, que es muy peligroso. Y Jolín responde, ¿Ah sí? Pues ahora voy a entrar porque quiero ver a mi madre, joder. Ya os voy adelantando que este niño se llama Emporio y que es uno de los compañeros que ayudará a Jolín en su aventura. Que bien, un niño más metido a la lista de menores que acaban traumatizados por las bizarras aventuras de Jojo. Ya explicaré más sobre sus poderes luego, pero ahora tengo otras preguntas. ¿Cómo es que sabe quién es Jolín? ¿Cómo es que sabe quién va a visitarla? ¿Cómo es que sabe que algo malo va a pasar? ¿Cómo es que sabe que van a atacarles? ¿Cómo es que sabe nada de nada? Como ve que no va a hacerle cambiar de opinión, Emporio le da una especie de hueso y desaparece de nuevo. Entonces Jolín entra en la sala de visitas, pero ahí no se encuentra a su madre. El que le espera ahí es su padre, Yotaro Kuyo. Así es, yo también tengo una chaqueta con mi nombre escrito en ella muchas veces. Como es completamente razonable, Jolín Bai le pega un puñetazo al guardia para que le den una sanción y no tener que hablar con su padre. Ya podemos asumir que sus relaciones como mínimo disfuncionan. Sin embargo, la torta fue demasiado fuerte, por lo que deja al guardia accidentalmente inconsciente, así que se tiene que aguantar la sesión con su padre. Yotaro le explica que no fue su novio quien la incriminó. John Galliei, un francotirador ciego que también está ahí encerrado en esa prisión, montó el accidente y movió hilos para que Jolín acabase ahí. ¿Cómo sabe todo eso Yotaro? Bueno, ¿qué más da? La verdadera pregunta es ¿por qué haría eso? Yotaro entonces le cuenta a Jolín que hace tiempo se cargó a Dio y que John Galliei era uno de sus peones, así que seguramente la encerró para poder matarla cuando quisiera por ser una Jostar. Entonces Yolín dice que muy bien, que lo que tú digas y que ya te puedes ir y dejarme en paz. Y de pronto se da cuenta de que le faltan las esposas. Hmm, qué raro. Entonces recibe un balazo en el cuello que a duras penas puede parar con su stand. John Galliei les está atacando. ¿Cómo me ha disparado? Pregunta Jolín. No hay ningún ángulo de slide que podría darme. Aunque las balas que disparase con su francotirador reboten en un stand, no debería darnos aquí dentro, donde no hay ventanas por donde pueda entrar en primer lugar el disparo. Además, ¿no estaba ciego ese tío? Es un usuario de stand, Jolín. No intentes buscarle la lógica, a través de la aerodinámica, así que si te mueves sabe dónde estás. Así que Jolín activa el sistema de incendios para desorientar al bicho. Luego además, Empoleon llega. ¿Eh? Luego además, Emporio llega con ellos y el stand va por él. Así que Jolín, en lugar de huir, decide no dejar a Emporio a su suerte. Lo sigue y encuentra un pasadizo secreto en el que entra. Allí encuentra una especie de estación de residuos en el que está el niño y el stand. Sin embargo, no hay ventanas. ¿Cómo podría John Galliei disparar desde ahí? Pues da igual, puede hacerlo de todas formas. Pero no os preocupéis, Jolín ha roto una tubería del gas y el calor confunde la orientación de ese stand. Captura el troncho volador y luego le parte la madre, dejando fuera de combate a su contrincante. Entonces baja a preguntarle a Emporio si está bien, que quién cojones es, que cómo sabía que todo iba a salir mal y que por qué le dio el hueso. Pero él no responde a ninguna de sus preguntas. Yotaro baja también y entonces Jolín ve en el reflejo del agua a John Galliei. Pero, si estaba en... ¿Qué? Bueno, Yotaro le pega un cable que suelta una chispa que hace reventar el gas y así lo derrotan. Y bueno, parece que todo va bien, pero Emporio ya no está y Yotaro dice que no lo ha visto. Entonces Jolín dice No, eso es imposible, estaba aquí cuando entraste, tienes que haberlo visto marcharse. Pero Yotaro se comporta como un NPC de Oblivion respondiendo con evasivas y preguntas ilógicas. Y entonces Jolín se da cuenta de que algo anda mal ahí. La herida que Yotaro recibió antes no está y ella tampoco está herida. Todo empieza a derretirse porque resulta que nada de aquello era real, nunca salieron de la habitación y esta se ha convertido en la sala del Q. Vale, sé que no parece Q. Tiene un tono más azulado que blanco pero en el manga sí que parecía Q. Mira, voy a corregir el color en postproducción. Haré el paso que David Productions tuvo miedo de dar. Ala, ya está. Ese es el verdadero stand de John Gallier, la sala del Q. Yolín deduce que todo lo que ocurrió hasta que le desaparecieron las esposas mágicamente fue real y que se despertó porque el hueso que le dio el niño le cortó la mano. ¿Cómo sabría que ese hueso sería justo lo que necesitaría para mantenerse despierta? ¿Por qué no le dio algo más afilado entonces? Y no digáis que porque no sabía sobre ese stand porque si no mira tú qué coincidencia que el hueso que le dio por alguna razón ha servido de pura chiripa para salvarles. Yolín entonces despierta a Yotaro y le explica la situación. Están ahí los dos atrapados y apenas pueden moverse. Si no hacen nada acabarán muriendo ambos. Afortunadamente Yotaro tiene un brillante plan para salir de ahí. Repulsará Yolín de una hostia hasta el otro extremo de la habitación y que luego ya le remolque. Una vez salieron de esa habitación se activa una alarma alertando a los guardias de que algo ha salido van en la sala de visitas. En cualquier momento se verán rodeados así que empiezan a correr porque Yotaro tiene un plan para sacar a su hija de esa prisión. Si salen por una ventana llegará a una playa en la que les espera un submarino financiado por la fundación Speedwagon en el que escapar. Pero de pronto notan que alguien los está siguiendo. Ese alguien es John Gallier y ha venido con el mismo stand de antes. Un momento ¿el stand de John Gallier es el mondrongo del sueño? ¿No era falso? Entonces ¿Quién era el usuario del stand que hizo lo del cuarto del cum? En ese momento Yotaro descubre que hay un segundo stand que les está atacando llamado Whitesnake pero ¿lo que ocurrió en la sala de visitas? Whitesnake no tiene ningún poder capaz de hacer eso. Su poder es otro lo de los discos que vemos enseguida. O me estoy colando yo ¿puede Whitesnake también hacer que la gente se derrita y entre en un sueño agotador? ¿Por qué tendría gratuitamente dos poderes en lugar de uno? Además ¿por qué no utilizó ese poder en ningún otro momento en toda la historia? En fin Yotaro para el tiempo y descubre que les están atacando por dos frentes así que decide colocarse donde está Jolín e intentar detener las balas y al otro stand que les está atacando pero no es lo suficientemente rápido y Whitesnake es capaz de darle un golpe a Yotaro. De su cara entonces surgen dos discos Whitesnake entonces se los lleva y se larga de allí. A Yotaro parece que eso no le ha matado pero aún así está terriblemente herido y no cree poder llegar hasta la orilla y lo peor de todo aquellos discos que le quitaron de su cuerpo contenían su stand Star Platinum así que con su último aliento le pide perdón a Jolín por haberla dejado a su suerte hace tantos años y le dice que se vaya sin él. John Gallien entonces interrumpe el momento emotivo esas tonterías así que con su stand le desvía las balas y luego le parte la madre dejándolo fuera de combate. Después arrastra a Yotaro hasta el submarino pero algo anda mal. Su corazón ha dejado de latir a pesar de que ninguna de sus heridas era mortal. Cuando Whitesnake le quitó los discos no solo le quitó su stand también le quitó algo con lo que no podía seguir con vida sus recuerdos su espíritu el usuario se los llevó dentro de la prisión así que aún seguía ahí dentro. Si Jolín los recuperaba a lo mejor podía salvar a su padre por lo que decide meter a Yotaro en el submarino y volver a la prisión ya que a lo mejor podría así evitar que Yotaro muriera. Oh vaya me encantaría terminar de contar la historia pero ahora estoy un pelín liado. Necesito hablar con mi abogado sobre la estrategia que vamos a seguir en el juicio. No me puedo creer que eso haya funcionado. Bueno mientras llega el bus supongo que puedo continuar hablando de Yoyos. ¿Por dónde estaba? Ah sí ¿os acordáis de Hermes? Sí esa tipa que aparecía al principio y nunca más. Bueno parece que ella está en la enfermería. ¿Cómo acabó ella en la enfermería? Pues porque accidentalmente se clavó el trocito de flecha y le sentó mal. Y ahora tiene una especie de pegatina que cuando se la quita le vuelve a aparecer en la mano. Y no solo eso cuando la pegatina se pega a un objeto o a una parte de su cuerpo esta se duplica creando una réplica exacta. Y cuando le quita la pegatina ambas copias se juntan para volver a formar el objeto original. Entonces como cualquier persona empieza a utilizar su nuevo poder para dejar cao a alguien que le quitó dinero. Lo que no se esperaba es que cuando arrastra al conserje hacia sí de su cara salen dos discos y le quita uno de ellos sin pensar antes de que éste se marche. ¿No debería ser solo Whitesnake el que puede hacer eso de los discos? Bueno supongo que en el momento en el que le mete a alguien un disco éste se vuelve propenso a perderlo según va recibiendo golpes o cuando la trama lo necesite. Mirándolo más de cerca descubre que con este disco puede leer los recuerdos del conserje. Primero averigua que su verdadero nombre es McQueen. Sí como el puto coche. Es muy equis de todo esto. ¿Se podría decir que todo Cars es una referencia a JoJo's? Un momento. ¡Oh my god! ¡Oh my god! También descubre que Whitesnake un día se le acercó y le ofreció a McQueen que trabajase para él. Un momento creí que solo los usuarios de stand podían ver otros stands. ¿Cómo es que el conserje pudo verle en aquel momento? Bueno McQueen entonces llega hasta donde está Hermes y parece que está enfadado pero enseguida se pone a llorar. Dice que no recuerda ni qué ha pasado ni dónde guardó el dinero que le robaba la gente ni nada. Luego cuando Hermes le pregunta si está bien se pone automáticamente contento porque una mujer le ha hablado por primera vez en su vida. Luego se da cuenta de lo patético que suena y decide morir. Así que se cuelga. A Hermes entonces le sale una especie de hélices del cuello y parece que si él se cuelga le pasa lo mismo a Hermes así que decide salvarle para salvar su vida. McQueen se disculpa y promete que no volverá a hacer nada parecido jamás. Y luego procede a intentar ahogarse en el lavamanos. Una vez más lo salva de aquello y decide largarse corriendo de allí. Casualmente se encuentra con Emporion mientras huía y este le dice que estaba buscándola a ver si le habían despertado los poderes. Le da una pequeña lección sobre cómo funcionan los stands y le explica que Jolene la anda buscando pero oh oh algo anda mal. Empiezan a aparecer los efectos del stand de McQueen por lo que este se está intentando matar otra vez. Y da igual cuánto se aleje su alcance es demasiado grande para que pueda salvarse. Así que corre a pararle los pies. Por este lo tiene todo montado y está a punto de electrocutarse. Hermes intenta convencerle de que no lo haga pero es inútil. A pesar de todo él activa el interruptor. Por suerte para Hermes consiguió pegar una pegatina en el último momento y así cortar uno de los cables y detener la corriente. Luego logra quitarle el disco del stand de McQueen y así se asegura de no estar más en peligro. Unos días más tarde un par de prisioneros desaparecen en algún lado del pantano. No pueden haber huido así que algo les ha tenido que pasar. Por lo que la prisión decide enviar a una serie de voluntarios a buscarlos y de entre esos voluntarios Jolene se ofrece. ¿Por qué lo haces? Pregunta Wes. Déjame en paz, petarda. Responde Jolene. En fin, ¿podéis diferenciar a los protagonistas del resto del grupo? Hermes decide ir con Jolene porque en la memoria de McQueen Jolene descubrió que en una rueda de tractor hay un huevo de discos guardados donde puede que estén los discos de su padre y si hay un tractor en esta zona tiene que estar fuera de la prisión. Van hasta un cobertizo en el que encuentran un tractor pero de pronto se dan cuenta de que algo anda mal. Eran 5 prisioneros cuando salieron de prisión y ahora eran 6. Así que hay una impostora entre ellas. Sí, me pregunto cuál de ellas es la impostora. ¿No ves que aparezca en el opening? No, que va. Pero no es el momento de señalar a nadie. Si se aleja mucho el guardia que iba con ellos los pulseras que llevan puestas explotarán y por cierto el guardia ha desaparecido y las pulseras están empezando a pitar. Oh, vaya. Vale. Creo que me equivoqué con mi predicción. De pronto una especie de conjunto de Plakton ataca a Hermes desde el agua. Jolín puede salvarla en el último momento y Hermes nota de reojo que una de las demás prisioneras se tambalea cuando Jolín le pega el stand. Así que la usuaria es una de ellas pero todas dicen que son inocentes y acusan a las demás de ser sospechosas. ¿Cómo averigua Jolín cuál es su enemiga? Pues se marca un okuyaso y va a darle de hostias a las tres. Resulta al final que las tres prisioneras están muertas y el Plakton de antes había poseído sus cuerpos porque el verdadero usuario es el Plakton. En fin toca hacer el chiste de siempre. Ya me jodería tener un espíritu más débil que el de un montón de Plakton. Ese montón de Plakton se llama Foo Fighters o FF para brevia y ahora está corriendo al cobertizo en el que están ocultos los discos mientras que su porción de agua se lleva al cuerpo del guardia para alejar la pulsera que lleva puesta. Hermes se encarga del cuerpo descubriendo que si deshidratas al conjunto de Plakton este desaparecerá mientras Jolín va por los discos. Sin embargo no es lo suficientemente rápida para enfrentarse a FF que ha creado un entorno ideal para luchar llenándolo todo de agua. Sin embargo Jolín activó el tractor donde estaban los discos y ahora este se está alejando hacia Hermes. FF en vez de rematarla sale corriendo hacia los discos pero el suelo está desecado y eso deshidrata al cuerpo dejándose fuera de combate a sí mismo. Pero justo cuando Hermes va a rematarle Jolín le para en seco le da un poco de agua y dice que ese bicho no es leal a Whitesnake y admira su determinación para recuperar los discos aún sabiendo que moriría en el intento. Me encanta como Jolín puede acercarse a un bicho como ese y decir pareces majo ¿Quieres unirte al grupo? Y luego cuando Wes llega y dice hola Jolín ¿qué tal todo? Le manda la mierda. Eh bien ¿qué se hacen amiguis? Jolín encuentra el disco de Star Platinum en el montón y prueba a usarlo pero este sale despedido porque no es compatible básicamente para que no sea posible aplicarse stands infinitos. Sin embargo el segundo disco de Jotaro el de su memoria no está ahí. Por cierto FF ha pillado el cadáver de la chica que explotó y ahora irá con ella usándolo como traje. Oh ahora entiendo porque estaba en el opening. En parte viene muy bien tenerla a su lado ya que es capaz de generar sustitutos de piel humana y así curar heridas. Pero eso también tiene sus peros es una rarita flipada del agua y todavía no sabe cómo comportarse entre humanos. Bueno tampoco es que vayan a decirle que no. FF les dice que aquellos no son todos los discos que Whitesnake tenía y que lo que quería de Jotaro no era su stand sino su memoria pero no sabe exactamente por qué. Hmm interesante. Así que ahora el plan es llevar el disco del stand a la fundación Speedwagon para que salve a su padre con él. Y hablando de padres ahora descubrimos la identidad del usuario de Whitesnake el padre Puchi sacerdote de la prisión. Oh qué cosas la religión nunca antes había hecho nada malo. Al día siguiente la panda está tan tranquila jugando a lanzarse la pelota de béisbol cuando de pronto una tipa que sale de ningún sitio en particular se apuesta a 100 pavos a que la pelota de béisbol se les va a caer al suelo antes de que lleguen a 100 lanzamientos. Por cierto ¿qué le pasa a ese en el pelo? ¿cómo es que sale de un lado de la cabeza da otra vuelta y vuelve a empezar? Acaban aceptando la apuesta y se ponen en marcha. Con el paso del tiempo llegan a la meta casi sin ningún problema pero entonces ella apuesta otros 1000 dólares a que no harán otros 100. Violin no se fía un pelo pero Hermes decide tentar a la suerte y probar ella. El dinero le puede y acepta la apuesta. Y pasa el tiempo van haciendo números pero el tiempo de recreo para las reclusas se acaba y uno de los guardias va a parar su juego cuando aún les quedan dos tercios de los lanzamientos. Como la apuesta sigue en pie Hermes tiene que sobornar al guardia y se ve obligado a usar su poder para que no se le caiga la pelota. Sin embargo eso es trampa y entonces aparece el stand enemigo que le quita el dinero que lleva escondido encima. Pero como eso no es suficiente para cubrir la deuda también le quita el hígado para venderlo en el mercado negro. Oh, así que ese stand es como Siris el de las apuestas de la tercera parte. En serio tan solo es una versión más pocha de ese stand. Entonces Hermes la va a palmar pero Jolene apuesta que llegará a los 1000 lanzamientos para salvarle la vida y ella acepta la apuesta. ¿Por qué haría eso? Muy sencillo porque a pesar de que no le pueden hacer nada al stand la usuaria es vulnerable así que si se la cargan no tendrán ningún peligro. Jesús, Jolene mejor no ser de los que están en tu lista negra. En fin la persiguen le parten la madre y así salvan el día. Al día siguiente Jolene llama a la fundación Speedwagon. Ahora que tiene el disco de Star Platinum podrá introducirlo dentro del cuerpo de Jotaro y así salvarle la vida. Sin embargo Jolene no puede recibir visitas por lo que tendrán que encontrar otra forma de entregar el disco. Entonces el tipo al otro lado de la llamada dice que vaya al patio interior de la prisión que para entonces tendrán algo preparado. Vaya, que eficaces. Así que Jolene tira para allá pero antes Emporio se le aparece y le teletransporta a una especie de cuarto oculto donde está Emporio este tío con un usanca blanco y Diabolo. Jolene pregunta por ambos pero Emporio le dice que tranquila que son de fiar. Entonces Diabolo va y se larga sin decir nada. Oh, ok supongo que ya le conoceremos luego. Es entonces cuando nos explica más o menos cómo se las maneja el niño por la prisión. Para empezar nació allí y nunca ha salido por eso se mueve también por la prisión sin ser detectado y esa especie de habitación fantasma es su refugio seguro porque hace tiempo hubo un incendio que quemó la prisión y el poder del stand de Emporio que no recibe nombre por cierto es materializar objetos fantasmas. Ah, y un detalle chistoso ¿os acordáis del hueso que le dio Emporio a Jolene hace varios episodios? Pues bueno es de su madre. En fin el tipo este se llama Weather Report y quiere ayudar a Jolene. Resulta que este tipo no tiene memoria así que a lo mejor Whitesnake le robó sus recuerdos a saber ¿y por qué no le quitó también su stand de paso? Bueno, yo qué sé. Su stand también se llama Weather Report y su poder es manipular el clima a voluntad pero oh no alguien los está vigilando un enemigo stand así que salen por patas mientras el tipo se les persigue. Wait, what the fuck is that? ¿Por qué este tipo de vez en cuando es animado con CGI? Mira, David Productions me encanta vuestro estilo de animación encapsula los mangas perfectamente y sé que es muy difícil animar en un estilo tan realista pero por favor intenta usar CGI lo menos posible no queda bien. De pronto Jolene empieza a flotar como si no hubiera gravedad ese es el poder del stand enemigo hacer que las personas y todo lo que toquen esas personas pierdan la gravedad. Por suerte para Jolene como Weather Report es capaz de propulsarlos con aire o en seguirle el ritmo a aquel tipo. ¿A todo esto os acordáis del padre Puchi? Pues este al ver el lío que se ha armado en la prisión ha decidido mirar el registro de las llamadas realizadas y así se acaba enterando de lo que pretende conseguir Jolene. Ok, pero ¿no mandaste tú al tipo este? Si no lo mandaste a sabiendas de que era la última oportunidad de quitarle a Jolene el disco de Star Platinum ¿por qué ha ido a atacarla? En fin, al final Puchi concluye que tendrá que hacerlo él mismo. Mientras tanto Jolene sin querer toca las paredes de la sala en la que está quitándole su gravedad y así creando una especie de vacío similar al que habría en el espacio. Pero, por suerte Weather Report puede crear unos trajes espaciales con aire. No tienen mucho tiempo y el enemigo aún les está atacando. Pero enseguida se preguntan ¿él no necesita un traje? ¿Cómo es que puede respirar en el vacío? Así que llegan a la conclusión de que su poder tiene cierto alcance y él se mantiene lejos de ellos. Wow, nunca había oído nada parecido. En fin, Jolene consigue empujarle hasta la zona del vacío y como él no tiene traje espacial tiene que desactivar su poder. Así que Jolene le puede derrotar fácilmente y recupera el disco. Ahora solo le queda llegar al patio y entregar el disco a la Fundación Speedwagon. Sin embargo, Weather Report ha salido muy dañado de esa pelea así que no podrá acompañarle. Pero, al abrir la puerta se encuentra nada más ni nada menos que con el padre Puchi. Jolene, sin embargo, no sabe que se encuentra frente al usuario de Whitesnake así que intenta razonar con él para que no active la alarma y que haga la vista gorda. Puchi entonces tiene dos opciones lanzar un ataque sorpresa o dejarla ir al patio para luego atacarla ahí. Por lógica uno haría lo primero pero Puchi nota que Jolene tiene un aliado escondido detrás de los barriles así que decide que lo más prudente es no revelar su identidad. Así que Jolene llega al patio y ve a un tipo extraño. Cree que es el que han enviado para recuperar el disco pero resulta que no que era un guardia que Puchi controlaba con uno de sus discos para que disparara a Jolene. Ok, ahora supongo que Whitesnake también puede hacer eso. ¿Por qué es Puchi tan malvado? ¿Por qué hace todo eso? Bueno, ahora nos cuentan su pasado y el porqué de sus acciones. Resulta que cuando era joven conoció al mismísimo Dio muy íntimamente. Y entre otras cosas Estel habló del cielo y de su plan para llegar hasta él un lugar donde las almas alcancen la verdadera felicidad. Su plan para lograr semejante plan fue escrito en un cuaderno que guardaba en Egipto pero este fue quemado cuando Jotaro lo derrotó. Jotaro es el único que sabe sobre el contenido del cuaderno y por eso Puchi quería su memoria. Lo único que interfirió con sus planes fue la iniciativa que tomó Jolene pero ahora el guardia se encargará de ella y recuperará el disco. Un momento, ¿qué fue eso? ¿Una rana? ¡Oh Dios mío! ¡Están lloviendo ranas! Weather Report está jugando su último as en la manga hacer que llovan ranas Y no solo ranas cualesquiera ranas dardovenenosas Tócate los cojones creía que el poder de Weather Report se limitaba a controlar el clima Sí, vale ha habido casos documentados en los que han llovido ranas pero esto se ha debido a que huracanes y tornados las han levantado y luego se mantuvieron suspendidas en el aire hasta que cayeron al volver a llover Pero ¿Puede? ¿Puede Report materializar ranas? ¿Se consideran las ranas un fenómeno meteorológico? ¿O es que tuvo que lanzar un tornado a una selva de América del Sur para pillar las ranas venenosas y luego llevarlas hasta Florida para así hacer que lluevan? Ah, y para rematarlo todo de vez en cuando se ven en planos ranas que de alguna forma han sobrevivido a la caída No es por nada importante solo me hizo gracia el detalle Bueno, como las ranas son venenosas estas acaban matando al guardia que iba a acabar con Jolín y casi acaban con Pucci aunque se salva por los pelos Lo mismo para Jolín que es capaz de protegerse creando una red hasta que cesara lluvia de anfibios Y entonces se descubre el método de entregar el disco de la Fundación Speedwagon Una paloma ¿Así que me estás diciendo que en aproximadamente unos 20 minutos entrenaron en la Fundación Speedwagon a una paloma para que les llevase el disco hasta ellos? Sí, claro ¿Y si tenían una paloma ya entrenada antes de todo ello? Bueno, tengo una pregunta mejor ¿Por qué tendría la Fundación Speedwagon con palomas mensajeras entrenadas para transportar mensajes? White Snake intenta entonces detener a la paloma pero no puede hacer nada y el disco se le escapa de las manos finalmente y se ve obligado a abandonar la escena cuando llegan los guardias Espera ¿Por qué le preocupa que le vean los guardias? Es un stand Se supone que la gente normal no puede verlo Y aunque lo vieran ¿De qué se tiene que preocupar? Verían como un monstruo mata a una prisionera y ya está Nadie sospecharía que fue él Y si le disparasen podría reflejar las balas como todos los stands en esta serie son capaces de hacer En fin A Jolene le acaban atendiendo en prisión por lo que se salva de todo ese incidente y consigue salvar a su padre con el disco entregado a la Fundación Speedwagon Sin embargo eso no significa que Yotaro esté bien Él no volverá a ser el mismo hasta que recupere su segundo disco el de su memoria También como que está en una especie de coma No entiendo por qué estaría en coma ya vimos que no hacía falta el disco de memoria para actuar normal pero bueno Este es el bus que tengo que pillar Un momento ¿Alguien más oye? Oh, qué mierda Mi pierna Cómo me duele Tengo que llamar a emergencias Ellos me podrán salvar Hola Esta es la línea de emergencias ¿Cuál es su emergencia? Ayúdame que he ido al cañón de tamaño considerable y me rompí la pierna Oh Eso es una emergencia Tranquilo La ayuda está en camino Tú intenta no perder el conocimiento Podríamos hablar de algo para mantenerte despierto Oh Hace nada estaba hablando de Yuyos Podrías ir hablando de ello Por favor No A ver dónde me había quedado Bueno ¿Os acordáis de Hermes? Pues esta está siguiendo a un tipo extraño con comas en lugar de cejas llamado Sportsmax por toda la prisión por una razón que aún no conocemos Kiolin y FF han notado que lleva comportándose de forma extraña durante mucho tiempo y por eso deciden preguntarla al respecto Por cierto esto no tiene que ver con nada pero mirad la comida que sirven en la cafetería ¿Se supone que eso es comida de cárcel? Joder si tiene mejor pinta que cualquier cosa que haya comido en mi vida FF y Yolene investigan un poco y descubren que aquel tipo mató a la hermana de Hermes así que no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que ha venido a prisión para cargárselo En un momento de estos Hermes consigue emboscarle y atraparle con su stand dentro de una tubería Su intención es ahogarle como venganza por la muerte de su hermana y en un principio parece que todo va según lo planeado pero entonces le escucha decir algo extraño dentro de la tubería y de pronto la estatuilla de un pájaro en taxidermia vuelca en la mesa y una figura invisible con forma de pájaro empieza a atacar a Hermes Está a punto de cortarle una vena con pinta importante pero los reflejos de Hermes le permiten atrapar al bicho y cargárselo Y en ese momento la figura del pájaro que había en la mesa se rompe Parece que Sportsmax tiene un stand y parece que su poder es como permitir revivir cadáveres invisibles y hacer que éstas ataquen a la gente Bueno, por suerte ya me he librado del pájaro pensó Hermes justo antes de que la estatua del cocodrilo en taxidermia entrase en escena Consigue ponerse a salvo al colgarse de una tubería en el techo pero es en ese momento cuando entran el resto de las chicas en escena El cocodrilo entonces le arranca una pata FF y las ataca a ellas Salid de aquí dice Hermes Es muy peligroso Y Jolin responde ¿Ah sí? Pues ahora vamos a cargarnos nosotros a ese bicho Crea con Stonefree una red para poder percibir por donde se acerca el cocodrilo aunque de pronto no es capaz de notarlo Y eso es porque está en la pared Sí, resulta que estos cadáveres pueden si quieren ir por las paredes Me gusta mucho esta quote de Hermes Sí, es un cadáver invisible No sabe diferenciar entre arriba y abajo ¿Por qué no podría caminar por las paredes? ¿Es algo lógico? Oye, si podía caminar por las paredes ¿Por qué no atacó Hermes cuando estaba colgada en el techo? Es igual FF se deja morder el brazo y luego dispara desde dentro de la boca al bicho acabando así con él Pero esto todavía no ha terminado porque antes de morir dentro de la tubería Sportsmax utilizó su poder en sí mismo y ahora él también es un cadáver invisible Los rastrean hasta una cripta donde se encuentran a otra reclusa muerta Y claro ahí también hay cadáveres Así que les toca luchar contra todos a la vez Al final de la pelea Hermes se las maneja para desintegrar a base de golpes al Sportsmax y consiguiendo así su disco aunque acaba de gravemente herida Así que como no queda nadie más en la escena es a Jolín a la que le cae la culpa de todo aquello Así que deciden encerrarla en la super prisión de máximo confinamiento Hey, what the fuck ¿Por qué está Yorno ahí? Pero antes de ver qué tal le va Jolín en su nueva habitación ¿Os acordáis de Puchi? Pues resulta que este no le dio el poder de revivir a los muertos a Sportsmax solo porque le apeteciera En realidad tenía la intención de ver si podía revivir a Dio con un hueso suyo Sportsmax le advierte que para su poder necesita un cadáver al completo pero lo intenta de todas formas Entonces el hueso desaparece y dice que siente su presencia dentro de la super prisión de máximo confinamiento Así que Puchi decide dejarlo ir que siga su curso Y de estos enteran los protas a través del disco de memoria del que apareció cuando Sports explotó Por eso Jolín se dejó meter en esa sección de la prisión para encontrar el hueso antes que Puchi Sin embargo FF no quiere dejar a Jolín a su suerte así que va a ir a ayudarla Pero necesitará toda la ayuda que pueda conseguir Y como Weather Report y Hermes están en la enfermería tan solo le puede ayudar Diábolo Su nombre real es Narciso Anastasia y es un asesino Es frío le encanta desmontar cosas y apenas se comunica con nadie nunca Nunca había ayudado a nadie el grupo y Weather Report era el único que lo controlaba Ahora que no está él a saber de lo que es capaz Y... Espera ¿Quiere ayudar a FF? Oh... ¿Por qué ahora? Bueno, porque según él Así que su condición es que ayudará a FF a cambio de que luego le ayude a cortejar a Jolín Pedazo de Sim Also, uno de mis personajes favoritos de la temporada Es entonces cuando muestra su stand Diver Down y su poder Puede imprimir un golpe físico en un objeto y luego liberar la energía acumulada cuando le apetece pero su habilidad principal es la capacidad de sumergirse en otros objetos sólidos e interactuar con su interior Así que es el mismo tipo de stand que Star Platinum Fuera coñas Star Platinum ya podía hacer eso pero ahora aquí hizo que durante dos temporadas los stands perdiesen la habilidad de atravesar objetos físicos y ahora cuela como una habilidad única En fin dentro de la prisión se está empezando a liar una gorda gracias a un stand que Pucci ha mandado por ahí Se llama Survivor y se explica cómo funciona en un flashback Es un stand que tan solo hace que la gente se enfade más fácilmente y se transmite a través del agua Con eso los dos guardias han empezado a darse de hostias mientras Jolín no hace ningún intento de huir Al final el guardia de seguridad que no es Jorno se carga Jorno Luego por básicamente ninguna razón abre las puertas de todos los prisioneros en Mirad Fanny Valentine y después decide darse de hostias con Jolín Ambos se pelean y Jolín parece que lo va a dejar fuera de combate cuando este de pronto le hace explotar una parte de su brazo Y es que resulta que Whitesnake le metió un stand a este tipo para que acabase con Jolín Un momento ¿Qué? Según los diálogos que tiene el tipo este no tiene ni idea de cómo consiguió sus poderes ni tenía planeado atacar a Jolín Tan solo mató a su compañero y ahora quiere matar a Jolín porque estaba siendo influenciado por el stand que cabrea la gente ¿Qué hizo exactamente Whitesnake? ¿Le metió el disco sin que se diera cuenta al guardia ese esperando que con suerte justo fuera a pegarse con Jolín? Eso es un poco tonto ¿Qué habría pasado si Jorno hubiera ganado la pelea entre los dos guardias? Habría gastado uno de sus discos para nada Y no le metió un disco también a Jorno para que fuera el que fuera el que ganase Jolín tuviera que pelearse con un usuario de stand En una escena donde monologuea consigo mismo antes dijo que había enviado cuatro usuarios para acabar con Jolín ni uno más ni uno menos Estos son el que hace que todo el mundo se cabree el guardia y otros dos que aparecerán luego En fin el poder que tiene el guardia es ojo con esto lanzarle meteoritos a Jolín Bueno técnicamente se los lanza a sí mismo pero se erosionan antes de que la alcance Entonces ¿Cómo derrota a Jolín este enemigo? Muy sencillo Coloca una bota en el meteorito evitando así que se erosione y alcanzando así al guardia Ahora que se ha librado de ese solo tiene que encontrar el hueso de Dio Sin embargo parece que todos los demás prisioneros están hinchados de forma antinatural Tan solo quedan dos tipos en pie Los otros dos usuarios de stands restantes El viejo pellejo ese da unos pasos adelante y se presenta mientras hace estiramientos Su nombre es viejo pellejo y el secreto para su longevidad es y no estoy bromeando lo dicen así en el show Beber Peace Bueno F.F. y Diabolo aparecen en esa escena y van a ayudar a Jolín F.F. avanza pero el viejo pellejo saca su stand con apariencia de brújula con un dragón raro De alguna forma F.F. falla todos sus tiros y el viejo le mete la mano en la boca Él fue el responsable de que toda la gente de antes muriese ahogada e hinchada Lo hizo porque al meter su mano dentro de su boca algo que no comprendí ciencia a ciencia hace que se ahogan con solo unas gotitas de agua Y va a hacerle el mismo truco a F.F. Pero ella no es una persona humana sino un huevo de plactón así que no le funciona Diabolo entonces va con Jolín y remarca que su stand seguramente no tenga nada que ver con el hecho de que hague la gente sino que esquive con tanta facilidad los disparos de F.F. También le dice a Jolín que está enamorado de ella a lo que ella responde con un comprensible ¿Qué? Pero si nunca nos hemos hablado Resulta que el poder del viejo pellejo es que la brújula rara que tiene siempre señala la dirección y el ángulo exacto desde el que tendrá más suerte Por eso si se pone en cierto ángulo tendrá la suerte de que las balas no le den Además el stand del dragón puede hablar y como que odia a su usuario lo que crea una dinámica bastante original para el combate Bueno mientras el viejo pellejo se mantenga en su ángulo de la suerte no le podrán derrotar Así que para conseguir la victoria F.F. pilla un poco de agua y le hace creer que su reflejo es el stand Como en un espejo las direcciones son invertidas el viejo se descolocó de su posición segura y así consigan derrotarle Pero ¿Cómo hizo F.F. que el agua flotase? Que yo sepa F.F. no es waterbender Pero cuando suben las escaleras después de esa batalla se encuentran con que los prisioneros que habían muertos arriba se han convertido todos en plantas Y por cierto ¿Recordáis el hueso de Dio? Pues mira está ahí Sin embargo cuando Jolín va por él le empiezan a salir plantas también Cada vez que le da el sol estas le crecen No vayas a por el hueso Jolín dice F.F. Es muy peligroso Y Jolín responde ¿Ah sí? Pues ahora voy a ir a por el hueso con más ganas Y según avanza ve algo entre sus raíces Una especie de bebé verde con una marca de estrella en la espalda igual a la que tienen By the way ¿Recordáis al stand que hacía que todo el mundo se enfadase? Pues su usuario no se convirtió en planta Este de hecho seguía con vida y los protas se lo encontraron enseguida Pero no saben si es un enemigo o solo un tipo cualquiera así que le dejan ir Más bien eso es lo que haría un pussy porque Diabolo reajusta sus huesos y le convierte en una trampa humana que se activa una vez el último usuario que Pucci había mandado le toca Y así sin siquiera encontrarse con él le derrotan Aunque no exactamente porque enseguida se encuentran con un stand remoto que se come la crisalidad donde estaba el bebé verde Ese stand es remoto por lo que el usuario no tiene que estar a sus plenas capacidades para que funcione Le parten la madre fácilmente al stand que apenas se defiende pero no pueden sacar al bebé verde de dentro Y para empeorarlo todo salta la alarma por lo que eso se iba a llenar de policías enseguida Tienen que evitar que le lleve el bebé verde a su usuario así que mientras Diabolo y Jolin huyen FF se encargará de acabar con él y así liberar al bebé El stand enemigo sin embargo parece muy dócil y hace todo lo que le dicen que haga pero todo es una tapadera y a la que no estás este te ataca ¿Y cómo te ataca sin que te des cuenta? Pues con su saliva No sé exactamente cómo si es un gapo o eso de un mordisco pero el caso es que no pueden quitarle los ojos de encima al bicho Al final se acaban dando cuenta de que este es peligroso así que Diabolo intercambia con su stand su cerebro con el de una rana para que no pueda hacerles nada hasta que FF mata a su usuario Ah y si le veis el ojo raro a Jolin no os preocupéis se lo hizo el stand pero es temporal FF es la que tiene que encargarse ahora de matar al usuario Sin embargo no es la única que lo busca en ese momento Pucci también está ahí y quiere saber exactamente qué ha pasado en la prisión de máxima seguridad y por eso le va a preguntar al usuario Ah y el tipo del stand que cabrea la gente de alguna forma ha salido hasta ahí fuera ¿Cómo? Bueno, no sé pero de todas formas Pucci lo usa de tocadiscos para poner música Whitesnake puede robar la memoria a la gente sus stands puede hacer lo del cuarto del cum puede controlar a la gente con sus discos y ahora además también puede hacer que alguien reproduzca música como si fuera un altavoz La verdadera pregunta es que no puede hacer el stand Pucci reconoce a FF cuando esta va a cargarse al usuario e intenta pararla consigue sacarle su disco de stand pero ella se lo quita de nuevo disparándose y matando así al otro usuario enemigo De vuelta a su forma plactónica FF intenta huir para decirle a Jolín quién es el usuario de Whitesnake pero este no se lo va a dejar fácil Tras un zafarrancho de combate FF sale gravemente herida consigue que sus piernas lleguen hasta un grifo de agua para recuperar energía pero Pucci entonces coloca un stand que hace que el agua hierva en su cuerpo que convenientemente llevaba encima y eso hace que empiece a arder Un momento creía que no se podía meter más de un stand en cada ser vivo FF ya de por sí tiene un stand en su interior ¿Cómo es que puede meterle un segundo stand? Bueno ese parece que es el fin de FF pero esta había contactado primero con Weather Report a través de una radio y este ha hecho que llueva y con agua nueva esta ha podido regenerarse en el último momento pero ¿no sigue teniendo encima el stand que hace que el agua hierva? Bueno es igual FF está viva y entre la lluvia es capaz de escabullirse de Pucci y tras reunirse con Weather Report ambos van con el resto Volvemos con Jolín y Diabolo El stand este desapareció tras la muerte de su usuario dejando la crisálida intacta Sin embargo el bebé verde no estaba dentro ha salido ha nacido y ahora se está dando un paseíto por ahí Jolín intenta pillarlo pero enseguida descubren que cuanto más te acercas a él más pequeño te haces Este es como el tercer stand que hace que la gente se encoja Como cuanto más te acercas al bebé más pequeño te haces teóricamente es imposible alcanzarlo Así que Diabolo dice No vayas a por el bebé Jolín Es muy peligroso Y Jolín responde ¿Ah sí? Pues ahora voy a ir por el bebé con más ganas Y lo intentan todo Con el hilo de Jolín lanzándole cosas saltando encima suya pero nada Es imposible alcanzarlo Por suerte para ellos los objetos que el bebé no quiere que encojan no encogen y les pilló curiosidad a ambos Así que ellos vuelven a su tamaño original y pueden pillar al bebé Tras un rato FF y Weather Report se reúnen con ellos ¿Cómo les han encontrado? Bueno, eso no importa Lo importante es que FF les cuenta que el padre Puchi es el usuario de Whitesnake Así que ahora lo que tendrán que hacer es ir todos juntos a por él Pero antes tienen que decir ¿Qué hacer con el bebé verde? ¿Lo matan? ¿No lo matan? ¿Qué hacen exactamente? Sin embargo justo antes de que decían nada todos salen Weather Report ataca a Diabolo a FF y a Jolín porque resulta que ese no es Weather Report Es Whitesnake Espera ¿Desde cuándo Whitesnake puede...? ¿Hay algo que no puede hacer este stand? Puchi está como unas castañuelas Ahora frente suya tiene a la encarnación de su plan para alcanzar el cielo Tan solo tiene que alcanzarla Pero primero quiere encargarse de Jolín No puede permitirse que ella le tuerza el plan otra vez Jolín sin embargo pudo medio bloquear el golpe sorpresa de Whitesnake y es capaz de ponerse en pie y luchar contra él Materializa unas esposas con sus hilos para unirlos a ambos y aprovecharse de la distancia Como la stand del Puchi tiene bastante alcance puede atacar desde una distancia segura en la que no se suele arriesgar Pero ahora como Jolín le ha forzado con esas esposas a ponerse a su alcance se ve rápidamente superado Pucha dice Puchi Tengo que hacer algo rápido si no todo se irá al garete Entonces lanza el disco de memoria de Jotaro hacia Diabolo que está tirado en el suelo muriéndose Si él se acaba muriendo con el disco clavado entonces el disco desaparecerá de su alma Así que Jolín tiene que elegir rematar a Puchi o salvar a su padre Al final Jolín elige la segunda opción Puchi entonces se acerca al bebé pronunciando una extraña combinación de palabras que le llaman la atención a ese desactivando su poder N Y cuando se acerca a él le pega tremendo mordisco al sacerdote y ambos desaparecen entre la hierba Jolín intenta rescatar a Diabolo pero es demasiado tarde Este va a morir Sin embargo él está dispuesto a sacrificarse para salvar el disco de memoria de Jotaro Así que deja correr su sangre para que alcance a FF y así ella podrá adoptar su cuerpo y vivir así en él salvando el disco Pero FF opta por otra ruta curando las heridas de Diabolo a cambio de sacrificarse ella Así que Jolín acaba viendo el alma de FF flotando en el aire despidiéndose de ella una última vez Y FF muere F por FF En fin ¿Alguno de vosotros se ha preguntado en algún momento cuál es exactamente el plan que tiene que seguir Puchi para alcanzar el cielo? Ese que recuperó de la memoria de Jotaro Pues bueno ahora nos explican con claridad qué es exactamente lo que ponía en el cuaderno Dio primero necesitaba a su stand The World ¿Necesitaba específicamente a The World? ¿O valía con cualquier stand y estaba hablando en primera persona o por qué sí? Bueno Luego dice que necesita un amigo en el que confiar o sea se Puchi Luego dice que necesita 36 almas de pecadores las almas de los prisioneros que se convirtieron en árboles Luego unas 14 palabras las palabras que dijo Puchi para llamar la atención del bebé verde Y necesita valor valor para dejar su stand atrás que absorba las almas de los pecadores creando así al bebé verde Luego el amigo tendrá que acercarse al bebé y éste le morderá y ocurrirá todo lo que ocurrió Y por último necesita ir a una ubicación y da unas coordenadas Y si está ahí la siguiente luna nueva entonces alcanzará el cielo Ok Muy chulo todo Solo tengo una pregunta ¿Y cómo sabe todo eso? Es decir ¿Cómo sabe que el hacer aquello y luego hacer lo otro hará que ocurra eso? ¿Que luego si se van las exactas coordenadas del Minecraft ocurrirá una cosa? Sí ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo? En plan no se inventan nada ni siquiera dicen algo como Ah se me reveló en un sueño o la chorrada de turno Simplemente lo sabe porque lo sabe Y bueno tras todo lo que ha ocurrido Puchi que ahora tiene un peinado todo guapo se va de la prisión Ya no tiene nada más que hacer ahí así que se larga hacia las coordenadas En unos días será luna nueva y tiene que estar ahí para que se le revele el cielo Anyway ¿Y dónde está Yolina todo esto? Pues ella está de nuevo en prisión ¿Por qué se entregaría de nuevo? Man Yo qué sé El caso es que está de nuevo en prisión ¿Os acordáis de Emporio? Pues ahora él es el que está guardando el disco de memoria de Jotaro Así que no solo se metió de nuevo en prisión voluntariamente también se olvidó de aprovechar su oportunidad para entregar el disco a la fundación Speedwagon Bueno como ha visto el contenido del disco ahora sabe sobre el plan de Puchi y que tiene que impedirlo así que va a escapar de prisión No haberte metido tú dentro de nuevo digo yo Entonces entra en escena esta tipa una clara usuaria de stand y le dice Tengo un mensaje de Whitesnake Si te quedas en prisión no te haré nada así que no te intentes escapar Ante eso claro Jolín le manda la mierda y luego intenta pegarla y de pronto se encuentra en su habitación Descolocada se da cuenta de que tiene algo escrito en la mano y por todo el cuerpo Solo puedes retener tres recuerdos Derrota a la usuaria Encuentra Emporio ¿Qué significa todo eso? Después de preguntarle muchas cosas a Wes ella le da una nota que tiene en el bolsillo El doctor la ha diagnosticado con una especie de amnesia que le impide recordar Solo es capaz de memorizar tres cosas a la vez Y a la que intente memorizar un cuarto dato olvidará el tercer dato memorizado más antiguo para hacer hueco a ese nuevo recuerdo Lleva así dos días Y cada vez que intenta pensar en qué hacer es incapaz de realizar actividades cotidianas Mucho menos derrotar a una usuaria de stand Y en su frustración Jolín acaba escribiéndose con su stand en la piel que tiene que encontrar Emporio como el único recuerdo importante Hablando de Emporio ¿Qué está haciendo él? Bueno A él el stand enemigo también le ha hecho efecto y está atascado en el cuarto fantasma como un NPC al que se le ha roto el pathfinding Pero no te preocupes Emporio que Jolín ha llegado para rescatarte Sin embargo la usuaria de enemiga la estaba siguiendo en todo ese tiempo y ahora va a cargárselos Y ojo al truco como ambos solo pueden recordar tres cosas a la vez Si ella les dispara cuatro veces no verán el cuarto disparo en llegar ya que no pueden almacenarlo en su memoria Para mí esta lógica no tiene mucho sentido es decir ¿No pueden almacenar en un solo recuerdo algo como ¿Me disparan cuatro balas? El reflejo de agua porque eso sí cuenta como una sola cosa que memorizar La usuaria enemiga intenta escapar para que se olvide de ella pero Jolín la atrapa con su hilo Entonces ella pide refuerzos y llegan varios guardias de seguridad Pero Jolín da fuerza a usar su stand contra los guardias para que sí puedan escapar de la prisión sin resistencia Se va con Emporio y pillan a Hermes por el camino porque toda ayuda les viene bien Y así juntos van a pararle los pies a Puchi antes de que llegue la próxima luna nueva en seis días ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué carajo? ¿Me colgó? ¿Hace cuánto que me colgó? Ni me había enterado Bueno, es igual Parece ser que el helicóptero de rescate acaba de llegar ¡Aquí! ¿Qué demonios? ¿Por qué no me ayudan? Solo se han llevado a ese tipo físicamente igualito a mí Oh, vale Soy un fantasma ¿Sabéis que eso es una yo-yo referencia? Y hablando de yo-yos ahora tenemos el nuevo y último opening de esta temporada Y bueno está ok pero validece ante su predecesor Aunque bueno es que el primero es brutalmente asombroso así que espero que no se lo tome nadie a mal Also el traje de Puchi es morado en el opening mientras que es negro en cualquier otro lado What the fuck Y bueno Spoilers aquí no hay tantos spoilers como antes Mientras tanto Puchi estaba de camino a su destino cuando de pronto se encuentra un montón de coincidencias seguidas una detrás de otra sobre todo el número 3 Entonces se da cuenta de que algo está pasando Hay tres heridos que llegan al hospital donde está y Puchi va y les pregunta a ellos la gran pregunta Bueno como ellos ni son cadáveres invisibles que no diferencian el arriba y el abajo ni son este tío supongo que tendrán que creer en la gravedad por narices En realidad lo que se refiere con gravedad es una fuerza del destino que atrae a la gente Tresi porque cágate lorito estos tres tíos no son nada más ni nada menos que tres hijos de Dio y ahora que se han encontrado con Puchi le ayudarán a que no le pase nada Ok tengo muchísimas preguntas Primero Mira tú qué pedazo de dato que nos acabas de soltar Segundo ¿No era Giorno el único hijo de Dio? Se suponía que su madre tuvo muchísima suerte siquiera de sobrevivir a su encuentro pero ahora resulta que no hacía falta tener tanta suerte Por cierto no deberían ser rubios los tres es decir Giorno no era rubio al principio pero luego se volvió rubio por asumo que los genes de Dio Y tercero Si supuestamente se han juntado todos esos hijos de Dio por el destino ¿No debería haber aparecido ahí también Giorno? No sé por qué el destino decidiría justo no invitarle a él a la reunión familiar pero sinceramente los protas tienen mucha suerte en que Giorno no apareciera por ahí aquel día Bueno ¿Os acordáis de Weather Report y Diabolo? Pues resulta que Jolín no se acordó de ellos porque se marcharon sin esperarles pero tienen que salir por su cuenta ya que uno aún quiere recuperar su memoria y el otro no deja de simpear por Jolín así que van tras ellas pero en medio del viaje notan que faltan los personajes de dentro de los cómics Además hay algo con ellos en ese camión Diabolo consigue atraparlo y resulta que era la versión más jodida de Pinocho que he visto en mi vida Diabolo está como ¿Pero qué cojones está pasando? Y Pinocho está como Resulta que por algún motivo personajes de dibujos animados están cobrando vida como se puede ver con Pinocho Los Siete Nanitos y Blancanieves y parece que está ocurriendo también en todo el mundo según lo que se escucha en la radio Batman ha desaparecido en todos los dibujos pósters y fotografías del mundo y aparentemente también ha cobrado vida todos los personajes ficticios han cobrado vida y eso se da gracias al stand de uno de los hijos de Dio Bohemian Rhapsody pero no solo han cobrado vida los personajes ficticios las personas además se están convirtiendo en personajes de cuentos como podemos ver a este anciano que acaba convirtiéndose en ¡Ah! ¡Un Furry! pero todas las historias acaban como acaban en los cuentos por ejemplo el anciano que se convirtió en el lobo de Caperucita acaba muerto al intentar comerse a Diabolo y un tipo que se convierte en el príncipe de Blancanieves acaba despertándose con un beso y casándose con ella la putada son los personajes que le tocan a Diabolo y a Weather Report Diabolo empieza a convertirse también en un Furry pero esta vez es el lobo del cuento de las siete cabras o algo mirad hay muchos lobos en los cuentos infantiles así que voy a resumir el cuento para que estemos en la misma página un lobo engaña a unos corderos para que le abran la puerta y se los come a todos menos al más pequeño entonces llega la madre le abro con unas tijeras la barriga y saca a los corderos mete piedras y lo tira a un estanque así que el destino de Diabolo es que le ocurra exactamente eso y a Weather Report le pasa algo parecido ya que se encuentra con Van Gogh ese pintor que se cortó la oreja y va y toma su lugar entonces se saltan al final de su historia donde se pega un tiro en la cabeza ah y por si os lo preguntáis no, no se puede matar a estas criaturas y ya eso por algún motivo solo funcionó con Pinocho así que si quieren evitar morir tienen que vencer al stan ¿cómo se vence al stan? pues la primera opción es matando al usuario pero esto no es posible ya que él está en un avión a tomar por saco así que toman el segundo camino muchísimo más basado que es inventarse un personaje ficticio que en su historia tiene el poder de devolver a todos los personajes ficticios a su cuento y así es como salvan el día y por algún motivo esto hace que le dé un hamacuco al hijo de Dio así que no volverá a utilizar su poder a todo esto ¿qué estaban haciendo Jolín, Hermes y Emporio durante esta epidemia? esa es una buena pregunta una pena que no lo muestren una vez acabó todo ese rollo llegaron hasta la casa del ex novio de Jolín sí, ¿os acordáis de él? ¿os acordáis de que su familia era rica? pues eso que se llevan su helicóptero personal para ir a por Pucci eh, un momento ¿alguno de ellos sabe pilotar helicópteros? solo porque Emporio leyese un libro no significa que mira, mira, es igual pero en medio de su viaje son atacados ¿por qué son atacados? bueno mientras estaban viajando unos consoladores voladores morados del viento les fuerzan a cerrar los párpados provocando así que se estrellen y hay un montón de esos ¿pero qué son exactamente? no os preocupéis que el hombre vestido de vaca os lo va a explicar él es otro de los hijos de Dio y su poder es controlar los rots ¿qué son los rots? pues aparentemente son unos tronchos moronchos que flotan por ahí que no se ven a simple vista solo pueden ser captados en cámara pues eso ese es su poder ¿qué sucede aquí? ¿cuál es la sucedura? nada, nada, nada que quería esta flor para hacerme un fideito en fin, los pinchitos voladores roban el calor corporal así que para evitar morir Jolín se marca un Jonathan y se prende fuego entonces el tipo este hace lo mismo por ninguna razón y Jolín le acaba dando pal pelo pero antes de morir el hombre vaca le dice a Jolín que Weather Report es el hermano de Puchi oh, vaya supongo que ya trataremos el tema más tarde un tiempo después este trío llega hasta un hospital donde supuestamente se esconde Puchi y mientras Emporio va a entregar el disco de Jotaro a la fundación Speedwagon joder sí que se han tomado su tiempo para devolverlo mientras Emporio va a entregar el disco de Jotaro a la fundación Speedwagon Jolín y Hermes entran dentro del hospital donde se encuentra Puchi pero este no está solo el último de los hijos de Dio Versus está con él cuando ambas entran en la habitación donde ellos se refugiaban se encuentran un enorme agujero en el centro de la sala ¿están intentando escapar por el agujero? ¿piensan esconderse ahí hasta que llegue la luna nueva? eso no lo saben pero Hermes tiene una cosa clara no te metas ahí dentro Jolín es muy peligroso ¿ah sí? pues ahora voy a entrar con más ganas que si no se me van a escapar sujetame la cuerda y así entra tras caminar un rato de sopetón se ve transportada dentro de un avión Puchi y Versus están a un lado mirándola así que está metida claramente en una trampa llama Hermes para que la saque de ahí y ella empieza a tirar sin embargo antes de que salga Jolín sale Sportsmax ¿cómo que sale Sportsmax? es que el poder de Underworld el stand de Versus es sacar recuerdos de la tierra cualquier cosa que haya ocurrido jamás es capaz de volverla una realidad da igual que haya pasado hace ya varios años por eso es capaz de materializar a Sportsmax y ese vuelo que se estrelló hace tanto tiempo el recuerdo de Sportsmax desequilibra a Hermes y ambas caen al vacío habría estado bien atar la cuerda un punto de soporte más estable pero bueno ambas caen de nuevo en el vuelo que ahora saben que se va a acabar estrellando tal y como ocurrió en el pasado no pueden escapar del avión así que Jolín le roba un walkie-talkie a un poli que hay fuera y llama a Emporio con él y un momento si puede llegar hasta el exterior con el hilo no debería intentar atarlo a algún lado para volver a intentar escapar en fin llama a Emporio y le dice Emporio estoy en un agujero en el hospital Hermes está en un avión que se estrelló hace años tienes que ayudarnos no te preocupes Jolín que aquí tengo mi ordenador fantasma a mano puedo buscar información sobre el vuelo en internet hubo dos pasajeros que sobrevivieron al accidente solo tenéis que poneros en sus asientos pero entonces versus juega sucio y trae tres niños de verdad del hospital para que ellas tengan que elegir entre sus vidas y la de los niños y el avión explota pero no os preocupéis porque no solo sobrevivieron los recuerdos de los asientos también sobrevivieron los recuerdos de los pasajeros que iban en los asientos así que Hermes pudo usar sus pegatinas para hacer un hueco donde esconderse ella y el niño que sobraba Jolín convirtió todo su cuerpo en hilo y se metió dentro de Hermes así que sobrevivió y ahora está muy cabreada con versus por lo que le pega una paliza pero antes de que le pueda rematar versus juega su último as en la vanga pilla el disco de memoria de weather report que desenterró antes porque recordemos que puede hacerlo y va a entregárselo a su propietario Puchi de golpe se pone muy nervioso y le dice que se lo devuelva sin embargo él se niega a hacerlo porque quiere salvar su culo a todo esto weather y diablo andaban por ahí cuando weather de pronto le da algo raro y eso es porque ha recuperado su memoria y así ha ampliado su poder de pronto en el agujero del hospital empiezan a aparecer arcoiris por lógica la luz no puede llegar hasta ahí pero bueno parece ser que es peligroso tocar los arcoiris y estos arcoiris solo se irán una vez weather muera o pierda de nuevo la memoria entonces el agujero mengua de golpe y tanto versus como Puchi han desaparecido arriba del agujero hay dos policías que las reconocen como fugitivas pero cuando van a detenerlas tocan los arcoiris y de sus cuerpos empiezan a salir hay caracoles en todos los lados los caracoles salen de todo el mundo y no solo eso la gente afectada después de segregar caracoles se convierte en un caracol ellos mismos y no solo eso si tocas los caracoles tú también te conviertes en uno con todos esos peros acaba volviéndose inevitable que tanto Hermes con Jolín se medio conviertan en caracoles pero consigue capturar a versus de todas formas y deciden ir juntos a por Puchi cortemos a weather y diablo que casualmente también están yendo a por Puchi parece que weather está muy decidido a acabar con él pero ¿por qué? bueno pues para saberlo primero tenemos que conocer su pasado hace la pera de tiempo una madre tuvo un hijo que se murió a los pocos minutos de nacer pero esa señora quería tener un hijo con muchas ganas así que tomó la razonable decisión de intercambiar su bebé muerto con el de otra madre que había parido ese mismo día el bebé que robó sería Weather Report en un futuro y este tenía un hermano gemelo Puchi sí claro ¿por qué no? pasó el tiempo y Puchi se volvió un interesado en el sacerdocio así es como se volvió el padre Puchi en un futuro a los 15 años conoció a Dio por primera vez que no se estaría por América de visita este tampoco hace mucho tan solo decide darle una flecha a Stan y luego se larga entonces unos años después la madre que robó el bebé se decide confesar sobre su pecado en una iglesia en la que se da la casualidad de que Puchi era el que estaba escuchando así que se entera de que tiene un hermano gemelo que es Weather sin embargo es el único que sabe al respecto porque no puede revelar las confesiones y se da la casualidad de que Weather empieza a salir con la hermana de Puchi así que sin saberlo está saliendo con su propia hermana y ahora el narrador tiene la audacia de preguntar pero la madre que robó el bebé fue la que hizo mal no es ni siquiera una competición del 1 al 10 la madre se llevó un 10 de mala persona mientras que todos los demás no han hecho nada malo hasta este punto y digo hasta este punto porque una vez Puchi se entera de esto decide intentar evitar que salgan los hermanos pagando un tipo para que termine su relación pero este tío digamos que era demasiado intenso y se pasó tres pueblos de la raya ahorcaron a Weather y la hermana se tiró por un acantilado como respuesta pero la pendeja no se dio cuenta de que Weather seguía vivo a pesar de todo Puchi consiguió su stand después del incidente porque la flecha eligió clavársela en ese momento y a Weather le pasó lo mismo y con su nuevo stand fue a vengarse del investigador que contrató a Puchi no sin antes descubrir quién fue el que le pagó para que terminasen con su relación entonces empezó a convertir en un ataque de rabia a todo Kiske en Caracol así que Puchi fue a pararle en un encuentro entre ambos Puchi acaba quitándole el disco de su memoria pero no el de su stand porque no sé por qué no se llevaría también su stand y luego en lugar de matarlo deciden cerrarlo en la prisión pero eso es idiótico ¿por qué no lo mata y punto si es tan peligroso? ¿o que al menos le quite también su stand para que no vuelva a ser un peligro para la sociedad? bueno eso es un poco todo ahora Weather Report quiere matar a Puchi y una vez lo consiga se matará acabando así con esa pesadilla de caracoles así que van a enfrentarse a él que está en esta zona de la ciudad pero Puchi con un ataque sorpresa les deja incapacitados a los dos estaba escondido debajo de un montón de caracoles pero aún así este no se convierte ¿por qué? pues porque sabe exactamente cómo funcionan los arcoiris habréis notado que no tiene ninguna relación con el tiempo este poder es decir al menos lo de las ranas tenía cierto sentido dentro de la lógica de controlar el tiempo pero ¿cómo funciona lo de los arcoiris? y ojo no me estoy inventando nada de lo que voy a decir ahora pues como en una película donde se cambia un solo fotograma para enviar un mensaje subliminal los arcoiris envían un mensaje subliminal a la gente para que se convierta en caracoles no me jodas la gente se está convirtiendo en caracol porque los arcoiris tienen imágenes de caracol diluidas en su interior venga ya entonces ¿por qué no nos convierten las imágenes de coca cola en fotogramas de película en latas de coca cola? y aunque aceptase eso no tendría sentido que tocar los arcoiris o los caracoles te convierta en caracol solo te haría falta verlos para empezar la metamorfosis bueno pues Puchi no se convierte en caracol porque con su stand se ha quitado la vista y así evita ver los mensajes subliminales añadamos eso a la lista de cosas que su stand puede hacer pero eh luego sabe exactamente dónde están sus enemigos porque si no la pelea no duraría más de 15 segundos Weather a pesar de estar terriblemente herido consigue atrapar a Puchi al lado suya y su stand es infinitamente más fuerte que Whitesnake a corta distancia y está a punto de matarlo pero en el último momento este tiene un golpe de suerte que le salva Jolín y el resto del grupo llegan después pero no fue en el momento justo y Weather Report muere todos dejan de ser un caracol y Puchi consigue huir de ese encuentro lo único que queda de Weather es el disco de su stand y descorazonado el grupo se ve obligado a seguir adelante intentar pararle una vez más los pies a Puchi antes de que llegue la fecha límite fuera he vuelto a mi cuerpo sigo vivo si si lo que tú digas ve a tu casa muchas gracias señora sienta bien estar de nuevo en casa después de tanto tiempo y tantas aventuras bueno supongo que ya que estoy voy a terminar de contar la historia de una vez tan solo queda el final llegamos al centro espacial de Cabo Cañaveral que está en las exactas coordenadas indicadas en el cuaderno de Dio Puchi ha llegado ahí antes que los protas y no se encuentra especialmente bien tiene los ojos inyectados en sangre le entran sudores y le cuesta respirar todo eso es porque está desarrollando un nuevo poder al estar tan cerca de las coordenadas indicadas y se puede ver a su alrededor los cambios que está teniendo eso los líquidos empiezan a caer hacia los lados y poco a poco cosas de mayor peso también volviendo con nuestros protagonistas estos han conseguido un coche en el que poder viajar tienen planeado ir también al centro espacial ya que se esperan encontrar a Iga Puchi pero de pronto el coche da un frenazo y le cuesta avanzar cada vez más y tras unos momentos llegan hasta el punto donde ni siquiera se mueve a pesar de que estén pisando el acelerador a tope no son los únicos a los que les pasa esto unos conductores que tenían al lado iban directamente hacia atrás y unos pájaros y los árboles de golpe un conjunto de restos gente y diversos vehículos caen lateralmente hacia ellos por alguna razón la gravedad de esta zona ha cambiado en lugar de ir hacia abajo va hacia atrás aquella carretera era como un acantilado ahora así que tienen que salir del coche cuanto antes con el stand de Diabolo Diver Down Jolin y Emporio consiguen sujetarse a la pared y no caer Hermes sin embargo no puede agarrarse a tiempo y sale despedida hacia atrás el resto del grupo entonces tiene que llegar hasta el centro de visitas que aún sigue en pie para acabar con Puchi y detener esa masacre acaban llegando hasta ahí subiendo por el guardarraíl y una vez llegan hasta una superficie sólida en la que descansar son atacados por el nuevo stand de Puchi ese que controla la gravedad sí Moon y no solo eso también todo objeto que toque ese stand se invierte como si fuera un calcetín se da la vuelta de dentro a fuera ¿qué tiene que ver esta habilidad con la gravedad? pues nada pero también la tiene así que tienen que pelear con mucho cuidado porque no pueden ni ser golpeados ni bloquear sus ataques al principio Yolin intenta que cada vez que le golpee ese stand sean dos golpes para que así al ser invertida dos veces no le acabe pasando nada y consigue inmovilizarlo con su hilo sin embargo en el último momento Puchi entra en escena e invierte de nuevo la gravedad y consigue darle un golpe de lleno al torso a Yolin eso invierte su corazón volviéndolo un golpe mortal y Yolin cae al vacío muerta incapaz de hacer nada para evitarlo ¿realmente no puede hacer nada para evitarlo? la lógica diría que sí que está muerta sin embargo Emporio recibe un mensaje en su móvil de nada más ni nada menos que Jotaro este dice que está intentando reunirse con ellos pero que hay dificultades debido al campo gravitatorio también les dice que puede sentir a Yolin con vida pero gravemente herida así que tienen que ayudarla mientras encuentra la manera de llegar hasta ahí Puchi también la nota con vida y va tras ella rápidamente Diablo es el único que puede avanzar con el cambio de gravedad así que intenta pararle los pies hace un buen intento de matarle reestructurando un cadáver para usarlo como señuelo suyo y así poder lanzarle un ataque sorpresa pero Puchi invierte su cara en el último momento logrando así esquivarle sin embargo cuando le va a rematar nota a Jolin tocándole y eso permite a Diablo sobrevivir su ataque ahora Puchi está centrando toda su atención en Jolin ya que si no acaba con ella antes de que lleguen Diablo y Jotaro lo tendrá muy complicado prende fuego un montón de escobros donde creía que se escondía pero ella no estaba ahí ella estaba detrás suya lo ahoga durante un breve momento pero este puede recuperarse y atacar sus brazos ahora se tendrían que invertir y entonces se revela el secreto de Jolin la forma en la que sobrevivió aquel ataque mortal las cintas de Morbius superficies con sólo un lateral de superficie un trazo infinito no orientable con un solo lado no se pueden invertir por eso da igual cuántos golpes reciba puede anular la inversión de su cuerpo fabricando con sus hilos estas cintas en la zona de impacto sin embargo Puchi tiene una pistola y no va a dudar en usarla con ella estando tan malherida ¿podrá reflejar las balas? así es Jotaro ha llegado a tiempo la fundación Speedwagon disparó un arpón hasta aquel lugar y luego con las pegatinas de Hermes que por cierto también está ahí pudieron superar la barrera de gravedad de Puchi y llegar justo a tiempo Diábolo y Emporio también han llegado ahí así que Puchi está en un aprieto no puede contra todos a la vez sin aliados y rodeado ha perdido ¿verdad? bueno no exactamente de pronto con su poder empieza a elevarse hacia arriba poniéndose fuera del alcance de todos se acaba de dar cuenta de algo cuando Dio escribió en su cuaderno que necesitaba la fuerza de la luna nueva para alcanzar el cielo no se refería literalmente a una luna nueva para la que aún quedaban 36 horas se refería al poder que surgiría del bebé verde si Moon la gravedad de la luna Puchi es el nuevo centro de gravedad para alcanzar el cielo sólo necesitaba encontrar el lugar exacto las coordenadas exactas para que su poder alcanzase la fuerza gravitatoria de la luna nueva las coordenadas escritas en el cuaderno ahora tan sólo tenía que dejarse llevar y su propia gravedad le conduciría hasta ese punto exacto intentan dispararle detenerle de cualquier forma pero no son capaces y una vez Puchi llega hasta dicho punto empieza a brillar embriagado por dicho poder de pronto todo vuelve a la normalidad no hay gravedad loca ni Puchi ni nada todo está misteriosamente tranquilo entonces empieza a llover y deja de llover casi inmediatamente pero aún así están empapados Hermes nota que las puertas automáticas funcionan muy rápido y de pronto todos ellos están secos a pesar de estar calados hace medio minuto y esto no es un fenómeno exclusivo del lugar está ocurriendo en todo el mundo en la tele los presentadores empiezan a confundirse con los horarios y la noche cae enseguida los vehículos van a toda castaña las temperaturas suben y bajan a velocidades fugaces las heridas sangran y cicatrizan increíblemente rápido todo es un caos y los relojes todos los relojes del mundo empiezan a girar con una rapidez vertiginosa todas las cosas naturales y artificiales se han acelerado mientras que los seres vivos parecen ir todavía a la velocidad normal ese es el poder de Made in Heaven el stand final de Puchi el grupo enseguida se da cuenta de que están en un aprieto y de que deberían ponerse a cubierto cuanto antes porque hay una persona a la que esta aceleración no le afecta Puchi y está avanzando hacia ellos a toda velocidad consiguen refugiarse en el último momento en la azotea de un edificio pero sin querer se acorralan allí a sí mismos como luchan contra el sacerdote ahora con ese poder parece imposible predecir qué hará mucho menos hacerle frente pero aún tienen una posibilidad la parada del tiempo de Star Platinum es lo único con lo que podrán hacerle frente a Made in Heaven pero tendrían que pararlo en un momento donde esté al alcance suya porque si no será inútil pero cómo saber cuándo es el momento justo por suerte tienen un segundo as bajo la manga Diver Down Diver Down se puede sumergir dentro de ellos y así protegerles de cualquier golpe que vayan a recibir como ocurre en el primer ataque de Puchi en el que fue a por Jotaro así que el plan es esperar a que Puchi los ataque que Diabolo reciba el golpe y que Jotaro pare el tiempo y le derroten esos segundos de tiempo parado consiguen escapar de la azotea usando las pegatinas de Hermes que para su desgracia son ligeramente más lentas que Puchi llegan al pantano donde el agua delata su posición y esperan a que Puchi ataque el sol entonces empieza a salir de nuevo la noche ha durado menos de 20 minutos el tiempo sigue acelerándose ah y en una tangente a Rohan no le afecta este poder si queda confirmado en una escena del propio anime Heaven's Door es más poderoso que Made in Heaven él tan solo no derrotó a Puchi porque no le dio la gana volviendo con los protagonistas estos siguen esperando el ataque el tiempo se sigue acelerando y ahora ni siquiera pueden distinguir entre las olas a Puchi y de pronto Diabolo es herido Jotaro para el tiempo pero enseguida nota que no es Puchi el que le ha atacado este tan solo ha pillado el stand de Jolin y ha usado su brazo para atravesarle sin embargo esta es su última oportunidad para acabar con él si no aprovecha bien esos 5 segundos habrán perdido así que avanza como puede hacia Puchi pero en el último instante se da cuenta de que como Dio ha lanzado cuchillos contra Jolin unos cuchillos que a la velocidad a la que van los objetos y a la velocidad que provocan el sangrado acabarán con ella en un instante así que la empuja fuera de su alcance e intenta golpear a Puchi pero el tiempo se le ha ido de las manos han perdido su última oportunidad ahora Puchi tiene vía libre para acabar con ellos primero acaba con Hermes que intentó ir a por él a pesar de todo y luego con Jotaro todo en una fracción de segundo y así el único que queda en pie es Emporio y Puchi revelándole justo antes de que muera que fue él quien mató a su madre le va a matar para no dejar caos sueltos sin embargo saborea su victoria durante demasiado tiempo y algo inesperado ocurre Emporio empieza a alejarse a toda velocidad ¿cómo? alguien le ha tenido que ayudar Jolin ella tan solo estaba herida no muerta y ha logrado lanzar un ataque sorpresa a Puchi por supuesto ninguno de los golpes de su stand le ha dado pero el cuchillo que le lanza va a velocidad normal para él y consigue hacerle un corte sólido resulta que Jolin ha atado Emporio a un delfín y como este no es afectado por la aceleración del tiempo es más rápido que Puchi por alguna razón por lógica Made in Heaven debería seguir permitiéndole alcanzar al delfín se supone que es por la energía que ha gastado Puchi corriendo todo este tiempo sin descansar y porque tampoco puede aguantar la respiración tanto tiempo y otras cosas pero bueno si... bueno es la única pega que tengo con el clímax así que lo voy a obviar Jolin sin embargo está gravemente herida y no sobrevivirá mucho más así que decide sacrificarse para frenar al sacerdote y así darle una oportunidad a Emporio para que sobreviva el tiempo se sigue acelerando el sol va ya tan rápido que deja una estela en el cielo los días y las noches se suceden en apenas unos segundos la comida fresca se pudre los edificios se derrumban las estaciones van y vienen y el tiempo se sigue acelerando de pronto todo material que no sea un ser vivo se ha destruido la tierra llega a su fin el universo acaba y luego vuelve a empezar de pronto Emporio está de nuevo en la cárcel el tiempo parece que ha vuelto a su normalidad todo parece haber vuelto a su normalidad y entonces se escucha una voz familiar en la sala de visitas la voz de Jolin Emporio se acerca a la sala pero cuando se asoma ve algo aterrador ahí están Jolin y Jotaro salvo que no son ellos son dos personas que llevan la misma ropa y se parecen mucho pero no son ellos y entonces entra Puchi en escena le dice a Emporio que es 2011 por lo que parece que han retrocedido en el tiempo un año salvo que en realidad no en realidad han avanzado en el tiempo hasta el final del universo y el final del universo lleva al comienzo de uno nuevo uno idéntico al anterior pero con algunas diferencias para empezar en este universo no existen ni Jolin ni Jotaro ni nadie de los que murió durante el reseteo del universo el único enemigo suyo que ha pasado a este nuevo universo es Emporio y ahora Puchi va a acabar con él pero ¿qué tiene de especial este nuevo universo? ¿por qué lo considera Puchi el cielo? pues por el destino en este universo se repiten los mismos hechos que en el anterior y todos los que han saltado en el tiempo ahora conocen su provenir saben qué les va a pasar en todo momento si se van a tropezar cuándo van a morir lo saben y no pueden hacer nada para evitarlo porque es el destino que todo ocurre igual que en el universo anterior eso es lo que Puchi considera el cielo para él eso es la felicidad saber qué ocurrirá alegrarse cuando lleguen los buenos momentos y aceptar cuando ocurrirán los malos momentos incluso hacer la paz contigo mismo para cuando vayas a morir y el destino dice que Emporio se esconderá en el cuarto fantasma y ahí Puchi lo matará este intenta evitarlo pero no puedes cambiar el destino y acaba escondiéndose precisamente en el cuarto fantasma Puchi está decidido acabar con él pero había algo con lo que no contaba el disco de Weather Report Emporio lo había guardado todo este tiempo y ahora se lo había insertado tiene un stand con el que defenderse pero eso no basta Puchi sigue teniendo su velocidad no se le puede golpear pero ¿realmente necesita golpearlo? de pronto Puchi se cae al suelo no puede moverse ¿qué está pasando? lo que está pasando es que Emporio ha empezado a usar a Weather Report y con este ha llenado la sala de oxígeno mucho más oxígeno del porcentaje normal en el aire tanta cantidad es tóxica para el ser humano así que ambos van a acabar muriendo en aquella sala pero Puchi está acelerado y respira mucho más rápido que Emporio por lo tanto él cae en un instante mientras que su contrincante es libre de atacarle mientras está inmovilizado Puchi entra en pánico y suplica a Emporio que no lo mate en este universo está temporalmente mucho antes de que consiga Made in Heaven el ciclo se completará una vez logre obtener ese poder pero si lo mata en ese momento nunca habría habido un viaje temporal creando una gran paradoja cambiaría el destino en la humanidad y ya nadie sabría qué pasaría pero a Emporio le da igual determinado remata Puchi y todo se vuelve blanco y de pronto está fuera de prisión en la parada del bus y oye una voz familiar por ahí Hermes Hermes está ahí y no parece reconocerle pero no es el único también están ahí Diábolo Weather y Jolín son ellos pero a la vez no todos tienen nombres distintos y no recuerdan nada de lo que les ha pasado en esta realidad nunca tuvieron que enfrentarse a Puchi y nunca se conocieron entre ellos salvo Jolín y Diábolo que ahora son pareja y Emporio decide irse con ellos y así acaba la sexta temporada de Jojos ahora es cuando diría mi opinión sobre la temporada pero primero tengo que hablar con mi abogado que como hemos vuelto atrás en el tiempo voy a tener que volver a hacerme el camino a casa otra vez mientras tanto si os parece primero haré la tier list de los estantes de esta temporada muy bien notaréis que la tier list está un poco cambiada le he añadido un rango de S++ porque es que en esta temporada hay stands ridículamente rotos no quiero sacar mucho más tiempo del que ya hay en el vídeo así que voy a ir rápido empezamos Stone Free no está mal es decir es fuerte desde cerca pero tampoco su habilidad es nada especialmente fuerte de momento voy a dejarlo en B porque creo que hay muchas mejores habilidades más adelante es un buen punto medio bueno también tenemos Goo Goo Dolls pero es que puede hacerte chiquitito muy rápido contra es que el stand en sí es muy débil si estás luchando contra alguien con un stand mínimamente fuerte te batea el culo así que voy a dejarlo por aquí Star Platinum un clásico creo que voy a colocarlo en S es decir Star Platinum el troncho volador este de Jong Lee Jong Lee era francotirador supuestamente antes de conseguir el stand y por eso es bueno disparando creo hace este stand que dispares bien y luego ya vemos lo útiles que son las pistolas contra los stands creo que voy a colocarlo en D el stand de Emporio de tier viene bien si tienes un bazooka fantasma pero cuántas veces vamos a encontrar un bazooka fantasma ok Whitesnake a ver es que hay tantas cosas que puedo hacer sí creo que Whitesnake se va a quedar en ese tier also The Camp Room recordáis yo lo voy a contar como un stand sé que se supone que es una habilidad de Whitesnake pero lo voy a contar como su propio stand y este supongo que puedes pillar a alguien a la desprevenida tengo la sensación de que Kiss se utiliza muy poco a lo largo de la serie Highway to Hell mmm estos stands estos son muy difíciles de evaluar es un muy buen stand defensivo vale como mínimo es un muy buen stand defensivo luego el Mari no sé qué no me acuerdo de cómo se llamaba bro bro se lleva un eeeh no puede pegar con ese stand no puede defenderse siquiera hace como atrapar almas o algo que era lo guay de Osiris te cobra en dinero pongamos que de alguna forma consigues apostar con Dio vale y hacer que pierda la apuesta y si tiene el dinero entonces básicamente estás jodido ahora Weather Report es un poco complicado voy a dividir a Weather Report en dos partes Weather Report antes de convierto a todo el mundo en caracol y Weather Report después de convierto a todo el mundo en caracol Weather Report es bastante bueno en sí en base en plan controlar el clima te permite hacer muchísimas cosas y es un buen stand para atacar de cerca pero y si estás luchando en interior ja que mate por eso solo le voy a colocar en lo más alto de la S tier en lugar de en S++ ahora Weather Report puedo convertir a la gente en caracol S++ Survivor ¿alguien se acuerda de Survivor? ese stand que su poder era hacer cabrear a la gente wow espera que me está atacando Dio voy a hacer que se enfade más pero solo si está en contacto con agua si ya veis por donde voy Diver Down no está mal de todas formas creo Dragon Dream es de los complicados también si eres capaz de de un golpe ahogar a la gente supongo que te sería bastante útil el stand pero pongamos que tiene unas capacidades de lucha medias pero si tu suerte sigue siendo 0,1 aunque se multiplique por 100 sigue siendo un 10% ¿alguien se acuerda de cuando Pucci estaba luchando contra FF y le metió un stand que hacía hervir el agua con el que entraba en contacto? pues ese stand a pesar de que no le den nombre también cuenta y es un etier porque significa que cada vez que entres en contacto con una superficie de agua mueres eso es en el mejor de los casos en el peor de los casos tu cuerpo está hecho de 80% agua por lo que es un stand de autodestrucción el Green Grass of Home que creo que es como el que se llama la vez que te acerques te hace el más pequeño y sé que lo dicen mucho en la serie pero este de verdad es invencible no puedes hacerle nada al usuario nada espero que me paro pensarlo Highway to Hell es un muy buen stand defensivo así que lo voy a colocar en C en lugar de B pero en fin que iba diciendo que me perdió así es invencible es el mejor stand defensivo que hay Bohemian Rhapsody es que por un lado técnicamente no pueden derrotarlo una vez se aplica los poderes pero es que tiene el trucazo el trucazo de inventarte un personaje que derrota los cuentos por lo tanto el propio poder le obliga a volver a ese personaje realidad al menos hace algo pero se supone que todo el mundo sabe cómo funcionan los stands y es solo cuestión de tiempo que alguien se dé cuenta de que puede hacer eso Sea Moon creo que es el más fuerte de todos los que están en la S tier no de hecho no Weather Weather creo que le gana es el segundo más poderoso de los de la S y luego Made in Heaven a pesar de que estoy muy confiado de que Made in Heaven no podría alcanzar al bebé verde por mucho que se lo propusiera debería ir más alto en la lista no solo es un stand defensivo bastante poderoso también es un stand ofensivo increíblemente tocho y bueno eso sería en un principio la tier list pero en realidad hay un stand que todavía nos falta colocar así es Heaven's Door entra en esta categoría porque mencionan una vez a Rohan así que voy a meterlo y él es más poderoso que Made in Heaven bro Rohan se escribió en sí mismo no me afecta Made in Heaven y ese es como consiguió no ser afectado por el poder bro eso implica que puede no ser afectado por ningún poder si tan solo se lo escribe encima y bueno esta es la lista definitiva ahora toca dar la opinión bueno llegó la hora de las opiniones ¿qué me pareció esta temporada? bueno a mí me pareció desde mi punto de vista que la sexta temporada de JoJo's es muy buena ¿qué cojones? ¿por qué nadie me dijo que esta temporada sería tan épica? bueno voy a enseñar primero las partes que no me gustaron especialmente para empezar no soy muy fan del plan de Dio es decir me parece un buen motor para mover la trama pero se lo sacan un poco de las narices es un pedazo de cacho de Deus Ex Machina como una casa para que Puchi consiga poderes y una manera de alcanzar el cielo nunca se justifica que una cosa ocurra o el porqué de que si alguien hace aquello entonces se necesitará lo otro y luego tendrá que irse a no sé dónde y yare yare es decir si al menos pusieron una explicación pocha de Dios soñó y tuvo una revelación pero es que no dicen nada de nada Dios simplemente sabía lo que tenía que hacer porque sí y eso me da bastante rabia luego creo que los villanos menores son un gran paso hacia atrás respecto a la temporada pasada e incluso temporadas anteriores está de vez en cuando la excepción como McQueen personajes muy divertidos y memorables pero por lo general ninguno de estos tíos tiene personalidad y si la tienen suele ser más bien básica alguien encuentra memorable al tío que quitaba la gravedad a la que tenía el stand de deudas incluso a este tío si no fuera porque es el hijo de Dío a nadie le importaría tres cominos es que durante su batalla tiene toda una falta de presencia y no aporta nada por cierto los hijos de Dío tremenda fumada lo de esos tres y bueno creo que eso es más o menos todo lo que no me gustó la segunda temporada sigue siendo mi favorita y la quinta aún le gana a la sexta pero ¿en serio la gente no le gusta esta temporada? anda que no la he visto puesta en listas la penúltima o la antepenúltima y ya sé que las opiniones son opiniones pero joder Yo-Yo's Stone Ocean es brutal el clímax es mi favorito de todo Yo-Yo's la batalla es muy tensa mucho antes de que aparezca Made in Heaven y joder cuando aparece entonces Puchi se convierte en el villano más amenazante de toda la serie además el hecho de que en un principio gane es extraordinario ningún villano había ganado hasta ahora eso no me lo esperaba hablando de Puchi él es de lo mejorcito que hay es intimidante tiene un tema musical que pone la piel de gallina y es muy inteligente en serio incluso los mejores villanos de Yo-Yo tienen momentos donde podrías decir y bueno ¿por qué no hace esto en lugar de aquello? pero Puchi lo planea todo y casi siempre parece que toma la decisión más inteligente tan solo superado por las cosas que no puede predecir y por la determinación de los protas por frustrar sus planes los protas por cierto me gustan bastante sí no son nivel la pandilla de la quinta parte pero siguen siendo decentes como mínimo Jolín funciona muy bien como protagonista empieza siendo una debilucha que se deja mandar por todos pero a medida que progresa la historia empieza a llenarse de determinación y acaba convirtiéndose en una persona completamente distinta puede que no sea excesivamente profunda pero su relación con Jotaro es interesante y tiene bastante carácter que la vuelve memorable Hermes por otro lado es un buen personaje de soporte con una personalidad dura bien definida Weather Report tiene un buen misterio detrás suyo y mola verlo desenvolverse poco a poco Emporio no es nada especial hasta el final donde pilla a un protagonista y en ese punto solo quiero darle un abrazo al pobre Anasui es un cabrón un simp y es mi favorito a pesar de que nunca le llame por su nombre es que es muy divertido y en el clima que estaba dispuesto a sacrificarse para salvar al resto venga como puedes odiarle algo que también me gusta de esta temporada es que ya no hay tanto relleno vale técnicamente hablando se pueden quitar algunos episodios y la trama no cambiaría pero estos episodios tienen alguna razón de ser y son necesarios para la trama Kuchi se acaba de dar cuenta de que Jolene es una amenaza para su plan estaría raro que no enviase al menos a una usuaria de estanda por ella y luego en la zona de máxima seguridad tiene sentido que mande a tantos porque quiere acabar con esto de una vez por todas también tiene sentido que mande a alguien a evitar que Jolene se escape de prisión y tal vez necesitamos un episodio en el que Hermes descubra su poder la trama fluye bien y a medida que va progresando la temporada la calidad va aumentando más y más y me gusta mucho el final no puedo dejar de decirlo pero sí me gusta mucho admitiré que es un poco confuso y no lo aprecié tanto la primera vez que me vi la temporada pero mi segunda vista para hacer este vídeo hizo click conmigo me parece bien que sea un final agridulce Jujos no es extraño en este tipo de finales encaja muy bien como el final de esta línea temporal porque sí la séptima temporada sigue un universo paralelo o algo yo que sé aún no me he leído el manga y no que sé que la gente me lo va a preguntar no voy a hacer He visto Jojos parte 7 hasta que salga el anime dejadme repetirlo una vez más para dejarlo claro no voy a hacer He visto Jojos parte 7 hasta que salga el anime así que de momento este será el último vídeo de la saga hasta que salga más contenido de Jujos y con contenido de Jujos sí eso incluye la historia que aún tengo por hacer no me he olvidado de ella tan solo es que no tengo tiempo para ponerme manos a la obra da un poco de pena que la serie se acabe de momento pero bueno no iba a seguir para siempre todo acaba así que bueno muchas gracias por ver el vídeo hasta el final espero sinceramente que os haya gustado si es así no olvidéis darle un like que es gratis creo que eso ya es un poco todo así que yo me despido chao chao chau 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 chau